Hola, muy buenas tardes, noches a todos a un nuevo directo en jugandolingus.com en esta ocasión vamos a enseñar el famoso juego de código VLOREN pero en un servidor que yo mismamente he montado en una Raspberry Pi, perdón, se me olvidó y bueno, en este video vamos a mostrar cómo funciona cómo vale el fluido aunque en las primeras pruebas que hemos estado haciendo un poco la verdad es que estoy bastante contento de cómo está funcionando en este video me acompañan PIVEDER y FAMILIA entonces vamos a pasar al juego ya ellos se presentarán vale chicos, ya podéis presentaros si queréis hola, hola, hola PIVEDER aquí acompañado con los 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 expertos nos van a acompañar por VLOREN y bueno, vamos a probar, vamos a machacar el servidor de Sondic, ¿no? si, yo ya tengo jato bueno, espérate un poquito que Sondic nos va a acompañar en su servidor si, bueno bueno, después en la descripción del video os dejamos el enlace al manual vale de hecho os voy a mostrar un momentito ahora el navegador bueno, voy a ver que veáis un poco el los pasos que he seguido un momentito eh y bueno esta es la pagina donde bueno, vale ahora, eh, lo veis lo pegaré, digo, pues en la descripción del video ya que ahora mismo no puedo ponerlo por el chat la verdad es que en la compilación eh, bueno, hay dos maneras de compilar el juego en la Raspberry Pi que es o a través de docker puedes seleccionar un dos compilers o sea, compilar el mismo ordenador que en otro cualquier PC y compilarlo directamente en la Raspberry Pi yo en el modelo que tengo es el de la Raspberry Pi 4 de 4 GB eh la computación no tengo y no por lo tanto por lo tanto si tenéis el modelo de dos o cuatro GB eh lo apeléis en vuestro Linux eh supongo que funciona lo mismo en Windows o en Mac no lo sé eh la cuestión la verdad es que es bastante es instalar el RUST el GIF y un poco más aquello que dice un poco como se hace todo eh bueno, yo creo que si estoy mirándote aquí madre mía te podría hacer un tutorial tío te podría hacer un tutorial de cómo hacerlo sí, sí, luego también también lo compartí en un tubo de jugando Linux y un pequeño tutorial de cómo hacerlo bueno y ahora mismo cómo está tirando la la Raspberry Pi ahora mismo cómo lo puedes verlo ahí el nos puede enseñar cómo está si ahora que estamos dentro aquí está de hecho lo voy a mostrar en pantalla uy perdón se me ha ido el dedo se me ha ido el dedo a ver un punto que lo tengo por debajo bueno aquí lo podéis ver y la verdad es que como podéis ver con cuatro personas dentro las CPUs van bien o sea no se recarga la memoria son bueno no llegan los 500 o sea que se ve el servidor aunque a un alfa se vea bien optimizado ¿no? si si la verdad es que si al principio sobre todo cuando la piratera o con inicio del servidor normalmente puede haber uno o dos coes que durante unos segundos estén al cien por cien o sea que es normal pero bueno a mí no o sea bueno se ve que no hombre vamos a ver ahora cuando vaya generando mapa ¿no? cuando vaya enviándonos mapa a los cuatro a ver si nos pega algún algún trallazo de hecho voy a dejar de momento que veáis un poco de esto ¿vale? y bueno como veis a la derecha tengo la temperatura pues no yo tengo una caja con disipadores y un ventilador a 5 voltios que lo digamos el máximo y lo es son 24 me ha llegado a unos momentos puntuales a un 51 y algo pero vamos que va o sea yo si quieres montarlo yo lo diría que por seguridad disipados bueno pues vamos a ir dándole al juego a ver Caelan Caelan y Pani ¿dónde estáis? no no conseguí hola ¿te habéis perdido? no nosotros ponemos el PAN vale eh nos veo no estoy aquí ah vale a ti si es que eres eres tan pequeñito vale Pani también te veo oye como se hacían los equipos vosotros que sois los expertos no son líquidos nos he invitado ah si? vale aquí veo aceptar eh tengo una duda lo primero lo primero para que uniros al servidor da muchísimos tirones eh no yo no he notado ningún tirón no he notado muchísimos planes en mi parte si yo me muevo ahora mismo me tarda como un segundo en recibir si a mi a mi es un poco a a ver eh no yo lo digo por mi pero a lo mejor eres tú porque Caelan ¿te pasa eso? a ver déjame déjame no 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 si seguimos hablando no te preocupes yo lo veo vamos a mi me responde perfectamente estoy viendo a los vamos hay NPC ¿no? los mercaderes y demás pero estoy viendo aquí a uff bueno eh cada vez yo que este es un mapa sin modo anoturamente está en los canales de mi un morgador que yo he cambiado a ser yo ajá no es el mapa oficial de ese que se que era por defecto bueno deciros que para entrar eh hay que usar eh el mapa oficial es más grande o más pequeño eh lo mismo pues son más grandes a ver echarlo a pará echarlo ese de alzo si vale si puede ser un poquito más si a ver a ver a ver le voy a ponerse los pichajes porque no hay que usar todo B y te hago un poquito más no de unas horas pero no tengo que sinceramente probar más en los tamaños no tengo que ir sin nada pero no tengo que ir vale dice hola sokaru dice sokaru que bajen el volumen del juego obtuvan las voces es verdad es verdad que al principio me ha pasado lo mismo no oía nada he tenido que en el máster de velorenc yo no recuerdo que estuviera tan alta la música pero la han subido en los settings y puedes bajar de... si espera el juego a ver si voy a bajar un tito en el juego yo lo he bajado directamente en el juego para no complicarme a ver el juego hasta ahora bueno ahora mismo es que no sé tu música como a mí es la música que me está a ver y yo creo que está mejor osokaru podéis decir si nos oyes a la mejor por favor lo que si se nota es que mi voz sale muy alta y la tuya muy baja si es que yo tengo mi voz un poco más bajo o sea voy a subirme un poco pero mi... 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 baja me... baja la... baja el volumen del palmer voy a reiniciar ¿vale? reiniciar vale voy a... voy a subirme un poco el micrófono o... baja el... de Manbel eh... a Manbel bájale porque la... las voces de Manbel salen altas bueno... yo estoy mirando por aquí... yo no noto... a ver... hay... ¿cuál era la... la tecla para ver la... la estadística? siempre se me olvida... F1... no... F3 me dice que tengo... jolines... 60 FPS... bueno que es lo que tengo... vale... ya está un poco subido... y pin 40... y un pin de 40... y me estoy moviendo... a ver... me estoy moviendo y el pin... pues como mucho sube... sube a 100 a veces... pero... es un poco ese volumen... a ver si me dice un poco mejor que otras... a ver... me lo hace que lo ves hace mucho que me hago un directo y... y... no... no puedo hacer pruebas antes... bien del micrófono... y bueno... y el mío es que tampoco compasen... se recomienda que está mal... el... sí... sí... yo creo que... yo creo que... mirar a él... eh... en el... en el... en el panel de sonido... de... de pulso... de... de lo que tenga... eh... baja directamente por aplicación... bajar el sonido a... Mumble... si no... he bajado el Mumble... y he subido mi micrófono un poco más... a ver si... a ver si verá nada... no... 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 se me ve bien... venga... bueno... cosas de directo... sí... 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 qué tal... canseco... sí... así he probado un día este juego... pues sí... canseco... macho... bueno... pues... ¿me podéis confirmar si se ve mejor ahora... o tengo que subir un poco más el micrófono? sí... sí... suena mejor... sí... es que mi micrófono de estos es un poco... jh... chapucero... si no... tengo cerca en la boca... entonces... no... su mano... malo decir... Bueno, jugando al Linux te vamos a comprar un micro nuevo Bueno, tú te lo compras y algún día alguien te lo paga Bueno, voy a... Hacemos un Patreon para que te lo... Bueno, voy a escutar de momento lo que es el monitor Es problema mío, creo Vale, ¿es problema tuyo? Sí, porque... Puede ser la conexión Wi-Fi que está un poco lejos No, lo dudo porque es que me dice que no está actualizado Bien, es que no lo he actualizado mucho tiempo Pero lo he actualizado todavía, ¿no? Pues si yo lo tengo... Está actualizado bien, lo he actualizado, de hecho ¿Está actualizado? Sí, lo he actualizado otra vez ¿Y te funciona ahora mejor? Ah, sí, claro Ah, claro, estoy viendo alguien por aquí Bueno, sí, bueno Bueno, eh... Alguien que... Alguien más del chat quiere probar, ¿Veloren? Venga, que vamos a petarle la raza de ripia a Sunlink Mejor no, mejor no Yo creo que esto va bien O sea, por las estadísticas que he estado viendo Sí, bueno, yo lo puedo comentar Pero estoy jugando directamente por la red Especialmente porque, bueno Por entender si por EviJobs también puede jugar Pero por el tema de streaming No, no estamos hablando Si hay un poco de lag Y entonces lo hago directamente por el tema de... Si es por el streaming que está... Está bien Vale Estoy mirando mi FPS y está a 11 ¿A 11? ¿A 11? Pero a 11, pero está mirando el ping Hay una cosa que pone ping Yo estoy mirando... El ping es cero ¿Pin cero? O sea... ¿Ya has conectado al servidor correctamente? Correctamente, sí, ¿no? ¿Estoy aquí? ¿Y te sigue dando ese lag? A ver Ya tienes que jugar con ellos, porque... No, yo creo que es problema tuyo, ¿eh? A ver, te lo invito a para saber por dónde estás A ver, voy a... Vale, ya, ya te veo, ya te veo Vale ¿Te funciona? Estoy intentando subirlo, pero... Bueno, de todas maneras... Ya está, si no funciona, pues... Vamos a probarlo nosotros Y tú intenta... Eh, nos falta... ¿Dónde está caído? Creo que se ha despertado del chat No ¿La has desconectado también? Pero, ¿qué pasa aquí? Están fallando aquí los expertos Lo bien que funciona el servidor Un segundo Un de las canciones que yo tampoco soy muy bien O sea, pero es más o menos lo... Los ojos 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 Pero, ¿qué hace? ¿Tienes? 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 Un poquito el mapa, venga Que pueda venir, que venga ¿No? Nosotros seguimos Vale O sea, ni siquiera nos sigue, ¿vale? Vale, tenemos por aquí ¿Hay alguna...? A ver, voy a mirar el mapa ¿Hay algún...? Si vamos a... Mira ahí hay una... Ah, una fortificación de esa ¿Intentamos ahí a la fortificación? Espera, un momentito que... Que tengo que ser un poco alejado De antes Uy Hostia, espera, ¿qué? Ah, espera, hay una... Ah, espera, se puede marcar el mapa ¿Cosas? Era programa de mi FPS, ahora me va bien No era problema de servicio Vale, vale Vale Muy tío Vale, si está hacia el norte Uy Hay una fortificación hacia el norte Norte un poquito al oeste Mmm, vale Yo lo manejo en el mapa, ¿vamos? Vale, espera Yo persigo a vosotros Vuestro vídeo, vamos a ver Vale, para que me compres una armadura Me la voy a poner Yo voy hacia... ¿Tiene una armadura ya? Sí, estuve copiando un poco de cosas Y me puedo comprar ¿Cuál era la luz? La G Dice que ansego que no le va mucho a este tipo de juego Dice me desenganché de la multiplayer Massive Multiplayer Online ¿Cuál era la luz? La G La G ¿Dónde va ese? Este tío tiene arma de guerrero Vale Espera, ¿quién ha entrado Kala? Kala, ¿no sigue? Vamos hacia un poblado Espera, espera, vamos a esperar de aquí Pues lo tenemos que invitar Sí, sí, espera Oye Pues yo estoy viendo Algo Que va bien Bueno, espera, al final del 7 Y al final del 7 Y al final del 7 Bueno, ahora me ha subido el ping 120 Vuelvo a bajar Vale, el ping ahora yo lo tengo a 7 O sea, yo lo tengo bien ahora Es verdad que cuando va generando el mapa Yo creo que Va muy mal Sí Conforme va generando el mapa Mira, me sube un poquito el ping Sí, es posible Pero es lógico O sea, está enviando a cada jugador ¿No? Sí Una pregunta Con Link ¿A tu has entrado en el servidor y renderizado algún sitio? Eh... La verdad es que no sé bien cómo funciona el servidor literalmente supongo que Que irán mandando datos según se vaya avanzando Ah, porque a lo mejor no... Hay cosas de confesión que hay que mirar Hay cosas de confesión que hay que mirar No me he puesto otra cara Ya dejó un poco por defecto También por... Ups, qué guantazo he dado Hay que ir como cogiendo el... A ver, a ver si entra... Hice falta... Bueno, veo que me he arreglado que ya no es tan... Tan... La luz, ¿no? Que antes estaba un poco... Sí, molestaba un poco Deslombraba un poco, ¿no? Sí, molestaba un poco Creo que había una cosa en los settings que podía hacer Oye, pues... La distancia del mapa es bastante... Por lo que yo estoy viendo En mi setting Es bastante Si me paro, el ping es 40 O sea, fantástico La verdad es que cuando va generando un poquito Pues sube Pero... Tío, siempre me pasa lo mismo Cuando estoy un tiempo sin jugar a este juego Ya no me acuerdo cómo se vuela Eh... Con el control Sí, sí, sé cómo es Pero planea, planea No, ahora mismo... Como que estoy esperando yo ahora mismo Me cago en la leche Me ha parecido que un bicho Lo que quiere dar Ay, me tenía Una araña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Otra! ¡Me jure! ¡Uff! ¡Tos! Tenía... Antes de... A ver... A ver... A ver... Que tampoco... Que dejamos una equipación... Me invitai a la partida esa Sí, sí... ¿Dónde está? Espera... Espera... Venga... 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 Uff... Vale, espera... A ver... ¿Dónde está...? ¿Cómo se hace el...? Ya, espera... Invitado... Bueno, pues... Este juego funciona en la Steam Deck Lo sepáis... Ya han verificado, ¿no? Sí... No... No, no... No lo han verificado, pero... A ver... Este juego es más... Qué más jugable... Os digo... Os adelanto... Primicia... Porque... Ostras... Qué guatazo... El... Que está trabajando en ello, ¿eh? De hecho... Uno de los desarrolladores principales... Me enseñó... Tu Steam Deck... Y el juego... El juego funcionando... Sí... Lo malo es un poco... El tema de la interfaz... A ver... El problema es la interfaz... Que la tienes que... ¡Claro! ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¡Más bichos, tú! ¡Ostras! ¡Ahí son dos! Y lo que voy a hacer es chungo, ¿eh? ¡Hostias! No... Estoy muerto... Esto de muerto ha matado... ¡Corre! Y yo voy a estar muerto dentro de poco... A ver que tengo el inventario... Si puedo... ¿Dónde está el bicho esto? Me voy a... El aligator El cocodrilo, me está dando por saco Vale, he puesto un poco mejor de equipación ¿A dónde vamos? Ah, allí Ha pegado un poquito de tiro en el... El strain dice Si ha habido un momento... A mi me ha pasado que estaba viendo los bichos un poco teletransportarse Si, no, yo creo que es a generarse el mapa Esto de ahí... Vido un poco de pico Bueno, a ver... La compañía, como decía aquel en el Señor de los Anillos Compañía... Estáis cada uno en un sitio Si, a ver, como me ha matado Espérate ¿Dónde está? Tengo que ver cuál es el mapa Vosotros estáis hacia la costa, ¿no? Ir... Ve a la dirección del puente Ve a la dirección del puente Ve a la dirección del puente Ya hay un camino, ¿no? Ahí está Si, lo veo ya Ya lo veo Vale, es verdad que podemos seguir la carretera Sigue la carretera ahí Si, 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 estoy... Los links vienen ahí copiando Venga, pues vamos... Vamos a coger el camino Ahí nos suelta... Suelta Hasta los dos Vale ¿Pero caminando, no? Si, caminando Ah, ya le veo a Johnny sí a loco vale por ciento tú tienes y ni esto mismo de la administración o en el hecho o para la red de ojo se i las costas para la a como ha estado eso es algo público en el punto la siguiente le pegaba o algo hola pato mira, o de ello, no se que quien esta detrás de fondolinos ah, pues no se como quitar, como darle un patadon a este ahí llorro o de ello mira a ver si puedes maniar a yo, a ver ah, de spammer, por favor vale, yo os veo pues me han dado punta a ver aquí todo eh, si, porque mata un bicho si, que da un bicho falta uno hay uno que vuela y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un poco en todo lo que no estamos en algo más el tema de tu vaso está bastante bien no me puedo ver la verdad es que estoy bastante sorprendido así claro ese cajón le puede apostar un poco más pero no, a un mapa más grande pues si si le puede apostar más esto no es tampoco porque estoy con este ataque de un PLC entonces no más de si un PLC no puede dar si he comenzado al anti-pooter o sea que el PLC no puede hacer directamente lo pute si no supongo que sería bastante mejor poner la conexión la conexión tira a ver si llegamos vengan a otros cambia macho pregunta si teniendo una rubber repeat 3 si vale la pena pilla una 4 pues según si le va a uso si, si, la verdad es que yo tengo una 3 de hecho si tengo una 3 y la uso para para Kodi, para 4 cosas si 4, a ver si vas solo para más cosas más de una negación algo de formación algo de formación ahora tengo mucho pin un minuto enorme medio segundo medio segundo no sé lo que pasa como lo que hay en ello no sé yo que estoy peleando pero tú nos va a dar el pin no sé si no, no sé si no, no estoy haciendo algo muy malo a ver ahora mismo si tenemos muchos cuéntanos, cuéntanos, que voy a botar la estadística no, que estoy viendo que hay muchos muchos enempices también por aquí tengo un pin ahora bajado, está bajando si, bueno, es que tengo, yo el pin ya sé que no puedo bueno, ya está dentro de la... vale, tenemos que, chicos cuando grabáis vale, os espero, ya casi hemos llegado hay una fogata donde estoy yo mira, es donde estoy mira, es donde estoy yo, hay una fogata ¿dónde? vamos a una mamorra hay una fogata vamos a... vamos donde está su link hay una fogata yo no estoy en el grupo ¿no está en el grupo? es que como se ha tenido que salir vale un golem gigante creo que es un chiflop es un wooden golem ah, sí, eso es con, eh... a ver, ahora el pin lo tengo a 400 ahora sí me ha subido para la torceda, sí para la torceda, sí no se nota mucha diferencia con la torceda de ello o sea, ya te digo yo que ahí hay algunos emuladores sobre todo los que hemos usado más potentes que se nota, ¿eh? o sea, con los drincast para el dibujo, tío ¿cómo se invita el grupo? con el O con el O ¿con él? con el O la O eh, creo que solo el... el que ha hecho el grupo puede... ¿dónde vamos? pero está invitado, ¿no? eh... a ver, a ver, puede sí o sea que... ah, no, ¿dónde está? ¿dónde va? ¿no? creo que... es que quiero un sitio como que tenga luz buena creo que... sí, porque... eh... la... la... el... el fuerte no hay mucho, la verdad bueno, eso lo estamos probando el servidor, a ver qué tal si... de estos modos... eh... bueno, yo adentro un poco... este va a ser... este va a ser un ratito... un ratito... un ratito... un ratito... un ratito... un ratito... eh... ¿estás ya? cáedlo... sí ¿estás ya en el grupo? ¿qué? venga venga estás... ah... un ratito... a ver... el... ¿estás repitiendo la fogata? sí cáedlo sí yo creo que debíamos haber cogido algo de comida pues te pena estamos aquí te lo voy a matar perdido donde he muerto ahora muerto dicen que a donde he señalado en el mapa es donde estamos y estoy de vuelta en la... en el pueblo es que casi no nos pido comida macho pues pero de alguna manera, claro, es que esto va bastante bien luego que... la próxima vez... eh... el fin va a salir un poco ya estaba cuarenta sí ahora está... bien y algo no sé si es un problema nuestro o... sí no, de todos modos, el próximo día vamos a poder... de repente os daré el IP si... 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 pongo eso va... va mejor bueno, a ver... lo que siempre decimos de este juego... que esto es una alfa, eh... alfa... pre-alfa, ¿no? pre-alfa, ¿no? pre-alfa, por ahí... pre-alfa, por ahí... pre-alfa esto se puede romper... esto puede dejar de funcionar... eso es porque... el servidor público... eh... de... cada... creo que día... o de vez en cuando... eh... tienen que... eh... actualizar los servidores si... de hecho, normalmente... lo... por lo menos en... suelen ser los vianes... más o menos... cuando... he visto que tal... lo autorizan... de hecho... eh... también es fácil saberlo un poco por... por... por JLAB... o sea, llevo en todo el revisitorio y... voy viendo... vale... ahí estamos... hemos llegado a la fortaleza... oye, está encima de una montaña... no, 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 no... no, 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 no van a... no, 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 no van a... no, 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 no... bueno, vamos a probarlo... a ver cómo funcionarlo... lo que sí... esperaría que se avería, ¿no? si, no, no, pero... pero si no, no vemos nada... pues que si no, entonces... no van a llevar las tortas... sin saber por dónde vienen... se van a llevar... hay muchos por la suerte... hola... ¿Está ameneciendo o está anocheciendo? Es que ya no lo sé. No lo sé. ¿Quién la tiene? ¿Qué ha pasado? He subido de experiencia. Vale, ahora sí tengo un pin aceptable. No me deja subir al muro este. No veo mucho, ¿eh? Pues es una fósfera. No veo mucho. Bueno, además esos bichillos, bueno, más o menos... Ah, no, de accidente he atacado una... un... un... Y viene hacia mí. Ah, creo que he despertado algo en el cielo. Dice... te dice Canseco, Solink, el mute existe. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ay, qué canchante. Pues sí, a ver, Canseco, es que sí. Estoy de acuerdo con todo el operador. Bueno, Canseco dice que es como cero AD, ¿no? Que es una alfa, que ya podría ser como una estable. Sí, es que sí. Y no tanto porque cero AD, ya los cambios sí parecen como una estable, ¿no? Los cambios van muy despacio. Yo creo que más porque... porque no pueden, ¿no? O porque no... Porque no tienen los suficientes medios, ¿no? La suficiente gente. Pero Veloren va muy deprisa. Y Veloren... se actualiza casi todos los días. No, cada semana creo. Sí, dos o tres o tres por semana. Cada vez que lanzan una... Una snap... Un... Una... Un snapshot. Sí, una... Una ali. Pues... Lo lanzan y eso puede ser todos los días, puede ser una vez en semana. Pero normalmente es casi todos los días. Sí. Y... Y hacen cambios que a veces rompes cosas y... ¿Por qué eso? Porque van... Metiendo cosas a todo... A todo atrapos. Sí. De hecho... ¿Cómo va? Y eso, Karo. Pues... Bien. El servidor va bien. No... ¿Tres días ya o no? No. No. La verdad que está bastante bien. A mí no está... De hecho, como es uno... Me gusta cómo está funcionando, la verdad. Pues sé que ajo puede decir un poco más... O consume una forma de recursos, pero la verdad que... No hay tantos golems. La imagen te la veo parada, Sunlink. ¿Está viéndose la imagen? Pues no lo sé. Es que... Claro, estoy mintiendo... Está el servidor... Pues también no sé... Entonces, tú sabes... Claro, sí, sí. No, no. Era yo. Era yo. Es que estaba viendo en el Twitch. Sí, no. Una pregunta, ¿podías? Eh... Bueno, yo canseco al... Perdona, Pani. Eh... Lo que he escuchado... Siempre he escuchado a uno de los desarrolladores líderes de 0-D. Es que no podían hacer más, porque no tenían... No tenían suficiente. Pero siempre que le preguntan a la misma cantinela, ¿no? De cuándo vendrá... Que le faltan cosas por... Es verdad que... Que el motor de... Un segundo, por favor. El motor de... Pathfinder, ¿no? Y algunas cosas, pues... Necesita... Pulirlo mucho en 0-D. Necesita más pulido, mejor dicho. Y... Y yo siempre, no quejarse... Pero si decir... Pues donde no puede, no puede. Uh-huh. ¿Qué otra eres lejos? Perdona, Pani. Cuéntanos. Eh... ¿Qué iba a decir? Eh... ¿Qué iba a decir? ¿Qué? No se te ha olvidado, ¿no? Bueno, ahí se ve la luna. Qué bonito. De la montaña. Ah, que si vosotros... Para poder enseñarlo... Podéis enseñar como... Eh... Cambiarlo de día. Un comando. ¿Se puede cambiar de día? Esos son links. Son links. Pues no tengo... Pues no... Es que no tenía ni idea. ¿Pudía cambiar? Bueno, esto no es malo. No sé si se puede cambiar. Sí, pero por eso tengo que... Hace cosas de administración... Sí, se puede. ¿Puedo cambiar también? Tiene comandos para... No sé, a ver si venga. A ver si se... Ya no está atacando uno. No. Mmm... Si... Hay comandos... Vale, eh... Que está habiendo, pero... Como entiendo... Como entiendo... Como entiendo... Bastante de placer un anual... Eh... Pues en aquel otro va mucho ahora. Para estas buenas pruebas, pero para el próximo... Pues si, totalmente... Inmite cosas de administración. Yo arranqué... Lo arranqué una vez más de servidor. Lo estuvimos probando. En local. Y... Pero no... No me acuerdo de... Sé que había algunos comandos, pero... Uy, pero habían estado... Volando bastante. Bueno, y en esta fortificación... ¿Por dónde se entra? Pero... Aquí la vuelta... ¿Tiene una puerta? ¿O tiene algún sitio donde no...? Sí, hay algunos que sí lo tienen. Había una escalerilla... Vale, uff... Y mucha gente ahí esperándonos. Venga, venga. Que ya empieza hasta el día. Hay una escalera, ¿no? Estoy subiendo por aquí. Oh, no, 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 no. Ah, no. Eso es un tablero. ¡Ostras! ¿Pero qué la haces? Es que... Es demasiado... Y... Ahí... Ahí. En cuanto ha aparecido los... Veinte mil NPC... ¡Ah! 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 Creo que... En el juego no pasaría eso. Ya... bueno yo creo que es más de entre nuestra conexión y la de son link que está usando para conectar la razón en esto y esto no está desde red pero estoy atrás de un plc está con un plc si esto es un plc pero la wifi la tengo un poco un poco lejos entonces no bueno el plc para que no sepan un plc es cuando trate de mostrarte una red a través de la red estrella de tu casa y bueno claro pero la raspberry pi la puede enchufar directamente al router no? si pero no tengo o sea no tengo sitio donde poner la pin al router y aparte si está al lado de mi cuarto y así por lo menos la manejo es una red normal o sea durante lo que te es un aparato que cuando estás por el cable de cabeza y bueno no uso esto tiene wifi o sea que también tengo wifi en el puerto pero no uso la wifi bueno la wifi yo creo que va a dar más problemas que el plc bueno yo creo que a modo de experimento no? a modo de experimento yo creo que es muy interesante y tener un pequeño servidor ya pues bueno si consiguen no iba a decir depurarlo no optimizarlo no? y la re optimizarla y tal yo creo que va a jugar así con colegas si gracias para jugar así con colegas y si alguno oye como vamos a decir desde aquí si alguno es capaz de montárselo en una rubber de mi o en cualquier otro cacharrillo así que pueda y oye que nos lo cuente no? en los canales en el canal de telegram o de o de matrix o por twitter o mastodon que nos eche un no se que nos cuente a ver la experiencia yo tengo un nuevo servidor y hemos montado un servidor en docker de mainter pero me ha picado un poquillo no se si voy a montar uno de uff casi me han matado macho pero solo por por bueno por diversión que al final bueno todo es todo diversión y el mapa bueno el mapa es pequeñito no es un mapa viendo ahora ah bueno si es pequeñisimo pero suficiente para jugar así ahora ver las localizaciones que marcan los demás en el mapa no eso ya se puso hace ya no era una cosa muy nada no pues la ultima que yo jugué no estaba eso cuando no habrás que jugar? no me da el consejo que si es verdad que muchas veces las alfas son el jugador pero no 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 el 0 AD no es inestable por eso digo que lo tirando de este que y no es para jugar también y no es inestable pero tiene la coletilla de alfa porque bueno porque no termina de ser una versión final no? y 0 AD pues lleva mucho tiempo y que le gustaría tener una versión final del juego bueno ya es de día podemos mirarlo más echarle un vistazo? si porque te dejes cenar dentro de un ultimo no es mi que yo no tengo que si vamos a ir en 5 minutos vamos a echarle un ultimo vistazo de día a la a la fortaleza donde esta la fortaleza ahí y lo vamos a dejar aquí no? si vamos a un botovani si ahí esta la fortaleza sigue el camino diga el camino una cosa que también he visto la versión del servidor es que puedes tener un modo de construccion y ha tenido que? un modo de construccion osea que puedes configurar y entrar gente y empiezan a picar piedras, elevar terrenos, esas cosillas es verdad que yo leí hace tiempo que que iban a poner un modo de construccion pero no sabia que estaba ya mira aqui se ve el fuerte no es que es un fuertecito grandecito eh? ya ya supongo que los administradores si pero el ponerlo para que cualquiera pueda pues eso empezar a crear esto esta esto nos van a dar si es mas las espadas es que ademas nos podemos poner hostia un totem pero que hace aqui fuera? no no es que esta esto que hicieras puerta pues mira la puerta pero claro aqui estan los porteros no de rapido va? va? si pero donde estan pegando para el cara? dos dos bicho toma otro bicho menos es que sobre todo el tema es a ver bueno también las espadas son rojas si toma toma otro menos no vale yo estoy teniendo problemas de conexión ahora yo creo que tu PLC esta fallando si ah bueno es el cielo fallado que me van a matar bueno chica hemos echado aqui una orilla no? si si bueno me voy a acercar hasta el hasta el juego y asi ya perdonme dale bueno lo que estais en el chat bueno que os que os ha que os ha parecido y tanto las dificultades técnicas hemos tenido del 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 sonido que bueno bueno con la practica se va perdona perdona la verdad es que estoy muy contento como como esta funcionando la verdad es que a lo mejor le podría costar un poco mas pero la verdad es que me da una una retro sorpresa el servidor oficial servidor de 8 núcleos 22 gigas y a lo máximo que ha llegado de prueba ha sido 150 no? o 200 usuarios a la vez uy no esta nada mal no esta mal a un servidor potente que tienen contratado bueno bueno para ser un pre alfa si pero pone mucho empeño en en servidor porque saben que este juego necesitará en un futuro un buen un servidor que funcione bien si hombre la verdad es que va cuando la ultima fiesta que montaron van y que estas quemando mucho vamos a hacer que conllejo a la cazadora ah tengo calor bueno bueno la fiesta aquella que se montó con la fiesta aquella la que iba iba bastante bien si llevo un pico de ciento casi 200 usuarios y y la media fue ciento y pico no no esta nada mal fue fue 189 personas he dicho casi 200 189 es casi 2 jajaja 189 muy bien muy buen dato ahí 189 y yo creo que de media tuvieron unos ciento pico el 189 fue el pico fue unos 115 110 los que tuvieron ahí de media durante 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 la hora que tuvieron no la la parte y la fiesta que hicieron y salgo en algunas zonas que que se no que se quedaba ahí un poco le costaba porque había un spam donde se juntaban ciento y pico y aquello era una locura pero pero eso es una pre-alpha servidor y que está tirando ya muy bien como siempre jugando en lino os recomendamos que probéis velorin y que lo jugáis está muy chulo si si que no que no haya muchos MMORPGs no yo tampoco pero es verdad que el juego es bonito que el juego está entretenido y bueno ves como va a mañar esta cosa y no no ya me da igual bueno bueno pues nosotros nos vamos a ir retirando pero también que ya me están reclamando para preparar la cena muy bien muy bien pues muchas gracias Solín por invitarnos a tu fiesta a tu raso de rifi me ha gustado mucho jaja pues nada veremos para ya veremos otra vez para echar unas partiditas nada tranquilamente muy bien y si es que la gente no te hace el manza pues hasta otra bueno pues hasta otra y hasta el próximo evento de jugando ninos chao adiós adiós chao